...de todo lo que tenemos en la provincia de Samaná. Ahora pasamos a la provincia de Mana Mirabal con nuestro compañero Miguel Arroyo. Buenas noches. Gracias, Xavier Sosa. Buenas noches. La Dirección General de Prisiones, el Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana realizaron un operativo sorpresa en la cárcel pública Juana Núñez del Viejo Modelo en el municipio de Salcedo, en la provincia de Mana Mirabal. En la acción, las autoridades encontraron decenas de armas blancas, alrededor de 20 celulares, así como también supuestamente varias porciones de cocaína y marihuana. Miguel, ¿son frecuentes esos operativos en ese centro penitenciario? El diante, las autoridades han informado que a partir de ahora serán más frecuentes los operativos en ese centro carcelario. Hasta el momento es la información que manejo desde la provincia de Mana Mirabal. Ahora regreso contigo a los estudios en Leanta. Buenas noches. Viva presentó.